¡Aprendo en casa! Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esta semana nos encontramos en experiencia de aprendizaje denominada Movemos Nuestro Cuerpo para Ser Felices. En este programa nos vamos a divertir realizando movimientos con el cuerpo para vivenciar el equilibrio y desequilibrio y las sensaciones que nos producen. Para ello, papá, mamá o adultos que nos escuchan, acompañen a sus hijos e hijas. Les pedimos que en este programa tengan a la mano una tiza y un pañuelo o una servilleta de tela. Las requeriremos para un juego que vamos a desarrollar más adelante. ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? Hola niños y niñas, les cuento que el día de hoy conduciré sola este programa porque parece que Camote no ha podido venir. Les cuento que el programa de hoy... Uy, creo que escuché el sonido de la puerta. Sí, a ver niños, un momentito que voy a abrir. Camote, qué sorpresa, pensé que no llegabas. Qué bueno que estás aquí. Pasa, por favor. Pero, ¿qué te pasó en la patita? ¿Por qué la tienes vendada? Hola Denise, hola amiguitos. Es que me demoré en llegar al programa porque tuve un accidente. ¿Un accidente? ¿Qué te pasó? Es que estaba jugando al gimnasta en la casa de Juanita, saltando de un mueble a otro y era todo muy divertido. Pero de pronto, hice un mal movimiento y sacada. Me caí al piso y me golpeé la patita. Me dolió mucho, mucho. Me duele mucho, Denise. Y Juanita vino corriendo y me lavó y me puso una cremita y me vendó la patita. Ay, Camotito, espero que no te haya dolido mucho. Te cuenta que cuando yo era pequeña, mi mamá me matriculó en clases de gimnasia, pero las dejé porque requiere de mucha disciplina y empecé a interesarme por hacer otras cosas. Sí, pues, hacer gimnasia es difícil. Es verdad, pero también trae mucha satisfacción y todos podemos practicarla. En el programa de hoy nos divertiremos realizando movimientos con el cuerpo que nos permitirán vivenciar el equilibrio y diversas sensaciones. Suena muy bien, Denise, aunque por ahora yo prefiero mirar desde aquí porque, como se dice, metí la patita. Claro que sí, Camote. Empezamos, niños y niñas. Vamos a ver qué están haciendo en la casa de Sammy. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Bueno, ya tengo aquí una jarra con chicha morada y canchita para toda la familia. ¡Listo! ¡Familia, todos vengan conmigo a ver la televisión! Hermanito, ¿qué vas a ver en la televisión? ¿Te podemos acompañar Coco y yo? ¡Coco! ¡Claro que sí, Sammy! Hola, hijito. ¿Por qué estás tan contento? Lo que pasa, mamá, es que uno de mis compañeros de la universidad es un gimnasta olímpico. Se llama Jesús Moreto. Van a pasar un programa en el que él hace gimnasia. Es un programa antiguo, pero que yo no lo pude ver porque estaba estudiando para mis exámenes. Pero estoy seguro de que les gustará a todos. ¡Uy, claro que sí, Wilder! ¡Ay, me encanta la idea de ver a tu amigo gimnasta! A ver, déjame que me siento contigo. A ver, a ver, a ver, escuchemos al locutor de la televisión. Bueno, señoras y señores, estamos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y es el turno de Perú. Se alista el gimnasta Jesús Moreto. Es un gimnasta muy joven de madre de Dios. Él participará en gimnasia en la modalidad individual masculina. ¡Esperamos la señal! Y empieza el gimnasta en la competencia de aros. Da una vuelta y otra vuelta y otra vuelta más. Es increíble la fuerza que muestra en los brazos. Ahora da un giro doble y ¡guau! ¡Una salida impecable! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Excelente! Creo que con ese ejercicio obtendrá un puntaje muy bueno. Ahora viene el otro ejercicio en el caballete. ¡Y ahora toca el salto en el caballete! ¡Se prepara de nuevo Jesús Moreto! ¡Sube al caballete! Empieza a dar giros con las piernas como una tijera. Luego se para de cabeza y va dando nuevos giros con las dos piernas juntas. Ahora da un salto y ¡cae de pie! ¡Es espectacular! ¡Excelente! ¡Me encanta la gimnasia! Sí, hermanita. También hay gimnasia femenina que practican las niñas como tú. Te voy a enseñar un programa. ¿Ah, sí, Wilder? ¿Y yo podría hacer gimnasia también? ¡Claro que sí, hermanita! ¿Y si no me salen los ejercicios? Porque parecen muy difíciles. Pues no te preocupes, Sammy. Hay ejercicios que sí puedes hacer, adecuados para tu edad. Por ejemplo, puedes aprender con cuidado a darte algunos volantines. Lo importante es intentarlo una y otra vez. Con la práctica te saldrán muy bien. ¿Y dónde podría hacerlo? ¿Aquí en la sala? Creo que no, Sammy. En la sala hay muchos objetos. Necesitamos buscar un espacio más grande donde no te choques con otras cosas. En mi cuarto. Sí salto en mi cama. Tal vez podamos hacer algo en tu cuarto para que puedas saltar un poco. Yo te acompaño también. Bien. Podríamos hacer una carrera de obstáculos al lado de la huerta. ¡Sí, Sammy! Y se me ocurre que en el árbol del huerto podríamos amarrar una llanta para hacer que se balancee, Sammy. Podría ser una especie de columpio para ti. ¿Qué dices? ¿Te gusta la idea? ¡Ay, me encanta! ¡Sí! ¡Ay, yo quiero hacer gimnasia! Sí, pero primero terminemos de ver nuestro programa y luego empezamos a jugar. ¿Qué dices? ¡Claro que sí, hermanito! ¡Ay, qué emoción! Luego me pondré mi busito y mi polo para hacer ejercicio. ¿Me acompañas, Coco? ¡Coco! Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este programa es de educación inicial. ¿Viste, Camoto, lo que van a hacer en la casa de Sammy? ¡Sí, Denise! Van a hacer varios juegos para que Sammy pueda practicar gimnasia desde su casa. Sobre todo, con ejercicios que impliquen equilibrio. ¡Claro! Cuando practicamos gimnasia, desarrollamos el equilibrio, que es lo que nos permite pararnos en un pie, por ejemplo. ¿Qué otras formas podemos encontrar? ¡Rof! ¡Rof! Entonces, si jugamos a la gimnasia en la cama, podemos desarrollar más nuestro equilibrio. ¡Claro que sí! ¿Qué te parece si esos juegos los anotamos en nuestro librito de juegos? ¡Buena idea! El primer juego podemos llamarlo gimnasia en la cama. ¡Rof! ¡Rof! Con apoyo de mamá o papá podemos preparar la cama para hacer ejercicios, pero con cuidado podemos levantar nuestros pies apoyándolos en la pared y mover nuestras piernas de un lado a otro, así como tijeras. Y luego girar, girar con el cuerpo y dar un salto a otro lado de la cama y dar volantines y terminar dando saltos en la cama. Sí, también podemos escribir el segundo juego que se llama Carrera de Obstáculos. Para ello, se necesita tener un espacio como un patio y algunos objetos. Por ejemplo, dos banquitas o sillas, una soga, pabilo o pedazo de lana, una pelota y un balde o recipiente. ¿Y cómo se juega la Carrera de Obstáculos? Todos esos objetos deben ser colocados en el patio. La idea es ir pasando por ellos, subiendo encima de los banquitos o sillas, correr alrededor de la soga puesta en círculo, coger la pelota y colocarla en el balde. Subirse la escoba como que fuera un caballito y correr hasta la meta, como en una Carrera de Obstáculos. Es muy divertido. ¡Qué guau guau! ¡Lindo juego! Lo voy a anotar también en mi librito de juegos. Y recuerdo el otro juego que se llama Columpio en el árbol. Se hacía con una llanta amarrada en el árbol. Pero si no tienen árbol en su patio o huerta, ¿de qué otra forma pueden hacer ejercicios? Por ejemplo, con apoyo de los papás, pueden cortar un pedazo de palo de escoba o un tubo pequeño y atar a él una cinta. Luego, colocar una música que tenga un ritmo que les guste a los niños e ir haciendo movimientos con la cinta, al ritmo de la música. ¡Qué interesantes juegos, Denise! Ahora vamos a realizar un juego con los niños. Papá, mamá o adulto que acompaña al niño. Trae una tiza y un pañuelo o una servilleta. Ahora, dibuja en el piso con la tiza una línea, primero recta y luego como ondas. Seguidamente, termina con un círculo. Pondré una musiquita para darte tiempo de dibujarla. Recuerda, primero una línea recta, luego con ondas y termina en un círculo. A mover el cuerpo ¡Y llegó la hora de mover la colita! Sí, Camote, llegó la hora de mover el cuerpo al ritmo de una canción que se llama Un balanceo a la vez. Aquí vamos. Hace un tiempo descubrí que si mi cuerpo lo inclinó hacia un lado, no me caigo, no me caigo. Pero un día me caí, pues sin cuidado lo intenté. No hay problema, cuánto ayuda me levantó. Yo descubro mi poder, un balanceo a la vez. Yo descubro el poder del equilibrio mantener. Ahora me paro sola en un pie, otra vez el otro pie, y después un volantil intentaré. Y estiro una mano hacia arriba y mi pierna yo levanto a la vez, manteniendo el equilibrio. Yo descubro mi poder, un balanceo a la vez. Yo descubro el poder del equilibrio mantener. Exploramos posiciones para poder balancearnos. Hacia un lado o hacia el otro, nos seguimos balanceando. En el programa de hoy aprendimos a realizar movimientos con nuestro cuerpo que nos permitieron vivenciar el equilibrio y desequilibrio y con ello experimentar diversas sensaciones. Papá, mamá o adulto que acompañas al niño o niña. Luego del programa, te invitamos a organizar algún espacio en la casa para que tus hijos puedan hacer ejercicios. Puedes guiarte de las ideas que dimos en el programa. Además, puedes ayudarles a que hagan estos ejercicios con algunos objetos, como una cinta amorrada en un palito o tubo pequeño, o un pañuelo o servilleta de tela. Acompáñalos durante su experiencia. Puedes hacer ejercicios con ellos, cuidándolos y animándolos a terminar la rutina. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero